Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con una actualización para el launcher del sistema de nuestro teléfono de Xiaomi que nos viene con una actualización que ahora vamos a poder utilizar una de las características de opciones de desarrollador dentro de nuestro launcher. Y si quieres saber de qué estoy hablando, pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y vamos a actualizar rápidamente el launcher del sistema de nuestro dispositivo de Xiaomi. Quiero que vean, estoy con el Redmi Note 11 Pro versión 4G, MIUI 13 y Android 11. Este es el teléfono que estoy utilizando como mi teléfono personal. Y vamos a actualizar el launcher del sistema a una versión alfa y este launcher del sistema nos trae una característica bastante interesante. Dentro de la pantalla de inicio, vamos a ir aquí a pantalla de inicio, nos va a aparecer una nueva característica debajo del Google Discover, que por cierto lo voy a desactivar. Debajo del Google Discover nos aparece aquí navegación del sistema, pero al actualizarlo nos va a aparecer una opción más que por lo general está dentro de las opciones de desarrollador, pero ahora lo vamos a tener ya bien implementada dentro de las configuraciones de nuestro teléfono sin necesidad de ingresar a las opciones del desarrollador. Así que no les hago esperar más. Vamos a descargar la actualización aquí abajo en la descripción del video. Les voy a dejar aquí este link que se llama MIUI Launcher Alpha versión 4.37. Así que lo vamos a descargar. Descargar de todos modos y solamente vamos a esperar que descargue. Y muy bien, ya ha descargado como ustedes pueden ver. Y lo vamos a actualizar directamente desde aquí. Launcher del sistema, instalar. Le vamos a dar aquí. Quizás a ti te salga actualizar. Muy bien, una vez que estamos en esta ventana solamente le vamos a dar tap en abrir. Así que hacemos tap en abrir. Y cuando salgamos va a estar actualizando aquí el launcher del sistema. Como ustedes pueden ver, es la primera vez. Por eso ha salido ese pequeño bug, pequeño error. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver si realmente nos aparece esta nueva característica. Vamos aquí, vamos a pantalla de inicio. Está corriendo bastante normal como ustedes lo pueden ver. Vamos a pantalla de inicio y cuando ingresemos, miren lo que nos aparece debajo de Google Discover. Ya no nos aparece navegación del sistema, sino que nos ha aparecido esta nueva opción que dice Animation Speed. Que es la velocidad de la animación. Esto por lo general estaba en opciones de desarrollador con la opción 0.5X, 1X, 2X, etc. Pero ahora nos aparece bien implementado dentro de la configuración con tres opciones. Relax, Balance y Fast. Muy bien, tenemos estas tres opciones. Y uno es la velocidad lenta, otra es la velocidad intermedia y finalmente la velocidad rápida. Vamos a probar primero la velocidad lenta. Aquí está, lo ponemos en Relaxed. Y cuando salimos, miren la velocidad de la animación al aparecer y al guardarse. Es completamente fluido, pero un poco más lento como ustedes pueden ver. A cuando nosotros lo vamos a cambiar, por ejemplo, aquí a la velocidad de la animación, lo vamos a poner en Rápida. Lo vamos a poner en Rápida. Y como ustedes pueden notar, vamos a ver si es que se nota allí. Abre y cierra mucho más rápido e incluso la animación de desbloqueo. Vamos a hacer la prueba. Allí está, es un poco más rápida como ustedes pueden notar. Aquí está. Está funcionando completamente bien como ustedes pueden ver. Pero lo que vamos a hacer ahora aquí en pantalla de inicio, lo vamos a poner, por ejemplo, en Balance. Esta opción nos permite tener algo más balanceado, algo más intermedio entre la velocidad de la animación. Vamos aquí a bloquear el teléfono. Y cuando lo desbloqueamos, ustedes pueden ver, es ligeramente más sutil al desbloquear que cuando lo tenemos aquí en Relaxed. Vamos a bloquear el teléfono y a tratar de desbloquearlo. Como ustedes pueden ver, es un poquito más lento. Le da una mayor notoriedad a la animación. Entonces ya tenemos esta nueva configuración aquí agregada directamente en la opción de pantalla de inicio. Esta función que estaba por lo general en opciones de desarrollador, ya lo tenemos aquí. Y si a ti no te funciona muy bien esta característica, lo puedes desinstalar directamente desde aquí en Aplicaciones. Vamos a Administrar Aplicaciones y vamos a poner Launcher. Escribimos Launcher y cuando ingresamos, puedes desinstalar las actualizaciones. De esa manera regresarás a tu configuración anterior. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.